La historia leonesa Bueno, queremos iniciar desde Imperio Legionense, Ara, como ya sabes, que te lo he comentado, puesto que eres amigo a mía, una sección referente a la historia leonesa y a los personajes que en León escribís y lucháis por lo leonés, porque se está perdiendo a marchas forzadas. Entonces, digo que tú como amiga mía y una gran investigadora, una gran escritora sobre temas leoneses en general y medievales en particular, quería empezar contigo porque creo que las dos perseguimos lo mismo. Si te refieres a que las dos perseguimos evitar la desintegración de León y sobre todo que no se pierda el recuerdo de su antiguo reino, pues sí, está siendo cierto. ¿Cómo puede una novela convencer al lector de algo así? Pues mostrando unos hechos que no solamente se han tratado de desdibujar o perder desde el punto de vista de los políticos, sino también desde los intereses de los propios leoneses. Yo creo que no se puede levantar una tierra si no se aman toda su cultura, sus raíces. Y entonces no tenemos que olvidar su historia, sus costumbres, sus tradiciones. No podemos olvidar a esas personas que lucharon día a día y casi metro a metro por conseguir la tierra que nosotros disfrutamos ahora. En tu novela Astures, Último bastión contra Roma, ya en el título estás dejando claras tus intenciones. Sí, siempre me ha llamado la atención que los historiadores se hayan fijado tanto en el sitio de Numancia y desde luego con razón, pero ellos no tienen que olvidar, y desde luego los leoneses menos, que el sitio de Numancia se dio en el 132 a.C. y la caída de nuestra importante ciudad de Lancia el 25 a.C., o sea, casi 100 años después, para conseguir la derrota de los Astures tuvo que trasladarse desde Roma Octavio, el llamado después Augusto, y tuvo que marcharse incluso aburrido, porque no solamente no avanzaban, sino que hasta un rayo estuvo a punto de matarlo. Y lo dejó en manos de uno de sus generales, Caricio, que fue el que consiguió entrar en Lancia, y para decirlo todo, valiéndose de una traición al pueblo asturo. Ese fue un momento muy duro para nuestra tierra, y parece que ni siquiera nosotros valoramos, como tampoco nos acordamos de los momentos brillantes, como es el caso de los reinados de Fernando I y Alfonso VI. Sí, efectivamente, como tú dices, en los siglos XI y XII fueron de brillo para el Reino de León, y efectivamente Alfonso VI consiguió llevar las fronteras de nuestro reino hasta el Taj. Pero claro, no hay que engañarse, eso fue todo con el esfuerzo y la sangre leonesa. Y también el rey consiguió cobrar parias a los reinos de Taifas, que sirvieron para enriquecer con monumentos o infraestructuras, que eran necesarias en aquel momento, todos los pueblos que dependían de nuestro reino. Y es curioso que muchas de estas ciudades, que disfrutan estos castillos, murallas, catedrales, pues parece que se han olvidado a quién se los deben, y evitan nombrar a los reyes o infantas leonesas que los propiciaron, como se me viene ahora a la cabeza las murallas de Ávila, la catedral de Santiago o la catedral de Santo Domingo de la Calzada, entre otros muchos que no vamos a citar ahora. Has nombrado a las infantas leonesas. Esas mujeres han sido muy importantes en nuestra historia como dominas desde la institución del infantarbo y porque gobernaban junto al rey. Y tú recoges su brillante papel en tus obras, el velo y la única puerta. Sí, realmente para mí han sido ellas las protagonistas de estas dos novelas, porque a pesar de no ser reinas, excepto Sánchez, las infantas como Urraca y Sánchez también, del mismo nombre, influyeron muchísimo en sus hermanos, en su padre, y tomaron decisiones con ellos muy importantes y precisamente a ellas se deben muchas de estas obras suntuarias o infraestructuras de que hablábamos antes. Su papel debió de ser muy destacado en la historia de León porque incluso hay documentos en que firman junto al rey cuando hacen concesiones o cualquier tipo de documento oficial. Además de la publicación en papel de estas dos novelas, que están perfectamente documentadas desde el punto de vista histórico, ahora has hecho una edición digital en Amazon unificándolas bajo el título genérico de El Reino del León. Sí, y lo he hecho con el mismo interés que escribí las obras, con la intención de que nuestro reino y los hechos que sucedieron en él se divulguen lo más posible. Y por cierto que está teniendo una buena acogida en Amazon porque desde aproximadamente mediados de enero que se subió está en los primeros puestos en su categoría. Y eso es lo único que a mí me interesa. Aunque hay gente que me dice que te lo pueden piratear, digo, a ver, si es que a mí no me importa. Si lo que quiero precisamente es que se conozca y se lea porque yo con eso no me voy a hacer rica. O sea que creo que esto está respondiendo al objetivo que me marqué en el momento en que decidí hacerlo. Saltando unos siglos desde la Edad Media, León vuelve a ser protagonista de tu novela Las Fuentes de la Salud. ¿Qué pretendes con esta narración? Pues en esta novela se da vida a tres generaciones que han vivido en el balneario de Boñar. La época modernista que se trata en uno de los apartados nos hace ver cómo León va creciendo y se va convirtiendo de ser un pueblón grande en una pequeña urbe. Y también vemos cómo en el balneario de Boñar en realidad la novela nació principalmente por esta sensación que yo tuve de tristeza de ver cómo el agua del balneario se pierde en el río cuando hay otras ciudades que están aprovechando sus fuentes termales para venderlas a propios y extraños. Y en este caso, pues a Boñar le vendría muy bien porque como todo lo rural está desapareciendo. Ese es un problema que también te preocupa hasta el extremo de reflejarlo en las dos obras que has escrito para adolescentes. Un pueblo sin tele ni tele y un pueblo mágico a veces. Sí, todo lo rural está muriendo no solamente en León, en todas las provincias. Pero yo creo que aquí es especialmente doloroso porque realmente la ciudad de León se mantenía con el campo y la provincia ha sido siempre muy rica en recursos mineros, ganaderos, agrícolas. Y queramos o no, pues es el sector que produce verdadera riqueza y que además nos es imprescindible porque es nuestro mantenimiento físico. Pero hay una política que no sé parece que está dirigida especialmente a acabar con el sector primario y me preocupa porque en los pueblos cada vez que desaparece un anciano su casa se cierra y poco a poco, y no tardando mucho las casas estarán cerradas y las infraestructuras que mantienen estos pueblos bueno, de hecho ya se está haciendo hay muchísimos consultorios médicos por ejemplo que pretenden cerrarse colegios, etc. Entonces estos pueblos desaparecerán y con ellos la riqueza que representaba para León que además siempre ha sido un nudo de comunicaciones muy importante y que bueno, que ahora está muriendo porque parece que a nadie le interesa ninguna de las cosas que puede ofrecer. Enlazando con esta idea ¿esa forma de muerte te llevó a escribir tu novela La porfía del laberinto? Bueno, pues podría ser porque al fin y al cabo como tú dices es una forma de muerte pero realmente no sé qué me impulsó a escribir ese libro es un problema que ha preocupado al ser humano desde siempre que sigue preocupando y entonces pues yo he buscado enfocarlo desde el único punto de vista que creo que es soportable que es desde el humor no sé si desde el humor negro pero sí tomándose un poco a risa lo inevitable porque es la única manera de no volverse loco ante la idea de la propia extinción y de la extinción de todo lo que hay alrededor Desde luego el humor de una manera u otra se refleja en todas tus novelas incluso ocurre que a veces estás enfrascada leyendo incluso algo terrible y de repente surge algo humorístico que te hace sonreír a la fuerza volviendo a León ¿crees que tenemos arreglo? Desde luego que sí deberíamos dejar de lado nuestro sustrato celta y unirnos para conseguir trabajar por un frente común tenemos un mal recuerdo ahí metido en nuestros genes de nuestros antepasados concretamente Astures y Cantabros que bueno aunque no pertenecen a nuestra tierra pero sí que tuvieron mucho que ver en la resistencia a los romanos estos eran unos pueblos que valoraban sus libertades individuales por encima de todo y esto les llevó a la derrota el imperio consiguió hacerse con ellos precisamente por ese ansia de vivir cada uno lo que quería sin unirse entonces yo creo que en León deberíamos dejar de lado todo eso y salvar nuestras costumbres tradiciones nuestra historia en fin nuestra cultura porque deberíamos sentirnos orgullosos de ella y eso nos llevaría a recuperar la identidad y con ella la dignidad para evitar este este camino sistemático de destrucción y toda esta huida de nuestros jóvenes que tienen que salirse de nuestras tierras para buscar una forma de sobrevivir fuera Bueno Ara en tu trabajo también has tocado la biografía en este caso de otro lugar y otra época un personaje notable San Agustín en un libro que a mí particularmente me encanta que es Espaldas con alas Sí escribí esta biografía por expreso deseo de los Agustinos concretamente de un gran amigo que ya no se encuentra entre nosotros y fue un trabajo arduo porque no sólo quise poner la figura del santo a la altura de cualquier persona que no fuera un especialista sino que lo cual es terriblemente complejo sino que además quise reflejar el momento histórico que le tocó vivir que fue la caída del Imperio Romano y claro esto en este momento pues es muy difícil porque los cambios eran constantes y había que reflejarlos todos para dar una sensación de realidad y de los conflictos que estaba viviendo la sociedad en aquel momento por cierto que me pareció terriblemente parecida al momento que estamos viviendo bueno volviendo al tema anterior medieval digamos para cambiar también has recreado creencias y consejas en otro libro muy interesante tuyo que es leyendas de amor y muerte sí la intención la intención de esto fue un poco pedagógica porque lo que yo pretendía al escribir estas leyendas recogidas de la mayoría de las veces de la tradición oral es que no se pierdan porque hubo un momento en que la gente lo transmitía constantemente de padres a hijos pero ahora ya no hay tiempo para eso entonces pues por eso he querido escribirlas para que queden para que no nadie pueda olvidarse de ellas porque realmente son siempre una enseñanza y a mí me parece que eso es muy importante sobre todo para los jóvenes ya sé que tienes otras obras terminadas y que continúas escribiendo sí últimamente por razones que no vienen al caso tengo poco tiempo pero lo poco que tengo tengo que aprovecharlo porque para mí es una terapia escribir y por tanto tengo que seguir haciéndolo porque es una necesidad vital Ada me ha encantado hacer esta entrevista mi primera entrevista contigo porque desde luego una profesional de la investigación leonesa histórica leonesa y con la sensibilidad que tú tienes y con el compromiso de lucha que tú tienes no es fácil de encontrar y me jacto de que sea amiga mía además entonces te doy las gracias de verdad y espero que sigamos haciendo entrevistas con esta profundidad y aún mayor en sucesivas ocasiones incluso de temas muy concretos muchas gracias Ana muchas gracias por todo gracias a ti Elena porque desde luego el tener buenos amigos es buenísimo hasta para hacer entrevistas muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.